Hola Ori Flamers, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Liz y hoy tenemos nuestra Business & Beauty de catálogo número 12 así que acompáñenme a ver qué ofertas vienen en esta revista Para empezar, en la portada tenemos bastantes fragancias porque estamos en el festival de las fragancias y también dice que hay una nueva aplicación para estas fragancias, así que pues vamos a ver En la primera hoja nos dice que podemos conocer el mundo con Ori Flame Al ser emprendedores asociados tenemos esta gran oportunidad Podemos vernos y sentirnos bien, ganar dinero, pasarla bien y viajar por el mundo Hay cuatro viajes al año en los que puedes conocer el mundo Además de estos viajes que nos da Ori Flame, también nos incentivan con premios y dinero en efectivo así como también en bonos Cuando nosotros estamos haciendo crecer nuestra red, Ori Flame ve nuestro esfuerzo y nos incentiva Dice que el primer viaje es el del Club de Líderes Y que creen, este viaje es para ir a Las Vegas Así que pues esto está padrísimo La verdad es que pues ya terminó la oportunidad de los que ya estamos dentro de Bri Flame Para podernos subir a este viaje Porque pues era invitando a una persona en el catálogo número 11 Así que pues ahorita ya los que se subieron al viaje Pues están trabajando por cumplir todos los objetivos que pide Ori Flame Para poderles dar este viaje Así que pues están trabajando para ello Todavía los emprendedores nuevos que estén ingresando a Ori Flame durante la campaña 12 en adelante Tienen la oportunidad de ir al viaje Solamente los nuevos Pero la condición es que se hagan 21% Por lo menos en catálogo 1 del siguiente año Y permanezcan con su 21 en catálogo 2 Viene una nueva aplicación para las fragancias Para que seas un o una máster en vender estas fragancias Y se llama Perfumist Pro Esta aplicación te va a permitir al estar con tu cliente Pues ya sea guardar sus preferencias Buscar las notas Los ingredientes que sean los favoritos para tus clientes Y de ahí escogerle una fragancia ideal de origen Hay que registrarnos con nuestro correo electrónico En el paso 2 tienes la opción de buscar por ingrediente Fragancia o código de barras Puedes hacer clic en el icono de usuario Para guardar la información de un cliente Usar los filtros para una búsqueda exacta En el paso 3 puedes buscar los perfumes favoritos de tu cliente Y así poderle recomendar el más parecido o el mejor de Oriflame Que sea conforme a sus gustos Asimismo también puedes guardar sus preferencias Para que tú ya tengas un registro de cuáles son sus gustos Sus perfumes favoritos Y próximamente si viene alguna oferta con ese perfume Puedas escribirle a ese cliente y decirle Sabes que viene tu perfume en oferta No sé si quieres que te lo pida Y tú vas a decir Ay sí, tráemelo Y listo Tienes una venta segura Pero así tú ya tienes un registro Y sabes cuáles son sus gustos de tu cliente De esta manera así tus clientes van viendo Que tú tienes un interés por ellos Por sus gustos, sus necesidades Y se van a quedar contigo Oriflame es la primera empresa en tener esta aplicación Y como dato dice que si tú haces un pedido En cada catálogo de 100 puntos Incluyendo fragancias Tienes acceso gratis a esta aplicación De lo contrario Si tú haces un pedido menor a 100 puntos con fragancias Deberás pagar 20 pesos mensuales Por utilizar esta aplicación Así que si tú eres de las personas que ya hace 100 puntos cada mes Te recomiendo que agregues alguna fragancia Para que tengas gratis el acceso Viene una nueva fragancia para dama Que se llama Infinita Y huele súper delicioso En la campaña pasada me llegó el vial De esta nueva fragancia Y de verdad que me encantó Igual pueden probarla en el catálogo En el Rasca y Huele Y van a ver que huele riquísimo Sus notas de entrada son Pimienta rosa, mandarina y naranjo chino Sus notas de corazón son Jasmine, glandiflorum, precia y neroli Y sus notas base son Madera, ámbar y vainilla De verdad que huele súper delicioso Les digo ya lo probé en el vial Y uff me encantó Viene en tan solo 200 pesos Precio para nosotros Nos genera una ganancia de 100 pesos Ya que en el catálogo viene a 300 pesos Precio al público Nos vienen algunos tips de venta Nuestras notas que les acabo de contar Y dice que al aplicártelo Te hará sentir empoderada y femenina Así que nosotras como emprendedoras Asociadas de Oriflame Debemos de usar esta fragancia Además esta fragancia es única Porque el jazmín Grandiflorum Es una flor icónica de Francia Sinceramente jamás lo había escuchado En algún perfume Y es un lanzamiento de catálogo Número 12 También tenemos una nueva fragancia De caballero Desde Italia Esta es la Mr. Giordani Acqua También me llegó en vial Y también me encantó Para un caballero Sus notas de entrada Son artemisa Limón Y especias verdes Sus notas de corazón Son sándalo Madera de cedro Y vetiver Sus notas base Son notas marinas Esto huele súper delicioso Así como que muy fresco Se me hizo Y a los caballeros Los va a hacer sentirse Súper modernos Y sofisticados También vienen Algunos tips de ventas Las notas Y está en tan solo 209 pesos Precio para nosotros Y precio al público Está en 300 pesos Y también la vamos a encontrar En la aplicación Tenemos un nuevo aroma En nuestra fragancia De dama Joyce Esta es la nueva Joyce to Cuse Sus notas de entrada Pera Frutos rojos Limón Notas de corazón Acorde de ninfa Violeta Y jazmín Notas bases Miscle Madera de cedro Y ámbar Esta no sé Muy bien Cómo huela Pero por los frutos rojos Me imagino Que ha de hueler Riquísimo también Además las dos fragancias Anteriores de Joyce Que han salido Están súper deliciosas Al igual que las otras Tienen oferta De 2 por 200 pesos Precio para nosotros En catálogo Está en 150 Así que Nos están saliendo En 100 pesos Cada una Así que si venden una Les recomiendo Pedirse las dos Para tener una En stock Y ofrecerla Y por supuesto También la vamos a encontrar En la aplicación Como estamos en un festival De fragancias O sea casi Viene súper lleno De fragancias La business and beauty Y tenemos estas dos Fragancias Que no son nuevas Pero vienen Desde Noruega Son Poses Poses La de dama Floral frutal Amaderada Manzana gold Y sándalo La de caballero Frutal amaderada Con salvia Y madera de roble Estas me parecen Que huelen riquísimas Mucho más Esta de dama Que son las que yo He olido y preguntado Para ver Qué tal huelen las fragancias Y me dicen Que esta huele riquísima La verdad es que la he olido En los catálogos Y se me hace que sí Que huele súper riquísimo Así que esta sí La recomiendo bastante Esta no recuerdo muy bien Si huele bien Supongo que sí Porque es un de hoy Bien Pero pues Si a mí me preguntan Más de dama Siempre les va a gusto 300 pesos cada una Nuestra ganancia Sería de 150 pesos Viene también La Glacier Rock Desde el desierto De Atacama La Soul De San Francisco La Glacier Está en 160 Para nosotros Con una ganancia De 70 pesos Y la Soul Está en 199.90 Con una ganancia De 100 pesos Y esta fragancia De dama Love Potion Secret La verdad es que está Súper riquísima Es de vainilla Me encanta muchísimo Esta yo la uso para mía Porque se me hace Súper suave Dulce Y a ella le encanta Esta viene En tan solo 200 pesos Para nosotros Con 100 pesos De ganancia Y nos dice Que tiene una duración Fija De 6 horas Tiene un set Para que puedas Ofrecer Fragancias De distintos aromas Son 5 fragancias Por tan solo 720 pesos Precio Para nosotros Con una ganancia De 319.60 Son todas estas Las que podemos ofrecer Yo tengo esta Y me encanta Es súper dulce Es oriental Cítrica Tiene naranja Vainilla Kirio rojo Y ambar Me encanta Súper riquísima La recomiendo bastante Esta De un principio La compré solamente Por el envase Que se veía súper lindo Pero al aplicármela Me gustó bastante Cómo agarró Con mi pH Y Es de mis favoritas De hecho Todas las fragancias Que me he comprado De Oriflame Son mis favoritas O sea No hay una que yo diga Esta no De verdad Todas me han gustado Y lo que más me gusta Es que los precios Son súper accesibles Y es como si estuvieras Usando Un perfume Coco Chanel Lacoste Todos esos perfumes Los hacen Los perfumistas Que tenemos En Oriflame Tenemos nuestros Viales Y el set De viales Para que lo andes Trayendo Con todas estas muestras Y andes enseñando Los perfumes Que manejamos Tiene la fragancia Ascendant De Caballero Esta viene Desde Nueva York Esta fragancia Los hace sentir Poderosos Y súper seductores Tiene Bergamota Cardamomo Y vainilla Está en tan solo 200 pesos Para nosotros Y 100 pesos De ganancia Nos dicen Que compremos 4 fragancias Del catálogo Y nos llevamos Un set De brazaletes En tan solo 200 pesos Estos son Los brazaletes Uno Tiene como Pequeños brillos Y el otro Tiene un moño Se ven súper Cute Súper lindos Por adquirir Tan solo 4 fragancias En este catálogo Por tan solo 200 pesos Viene nuestro Set Anti-acné De Nobeige En tan solo 479.90 Con una ganancia De 270 pesos También nos platica Un poquito De la aplicación Makeup Wizard En la que Puedes probarte Todos los Cosméticos De Ori Flame Ver que tono Es el ideal En cada línea De maquillaje Probarte Sombras Rubor Incluso Probarte Máscaras De pestañas Y delineadores Así hagas Una compra Efectiva De tus cosméticos Viene este Set De joyería De Mandalas En tan solo 279.90 Para nosotros Con una ganancia De 139.90 Algo que me gustó Bastante Es que viene Este gel de ducha De melón Con coco Que huele riquísimo Pero en presentación De medio litro Y no solo eso Vienen dos Por solo 159.90 Precio Para nosotros Recuerden que Por introducción Vienen super económicos Los productos Así que Tanto para el cliente Viene económico Como para nosotros Para el cliente Vienen tan solo 119.90 Y para nosotros En Dos Por 160 Pesos Así que Estaríamos ganando 79.90 De ganancia Estos Huelen super riquísimos Plano Yo si los voy a pedir Porque De hecho Es el aroma Que más vendo En el gel De ducha Muchas veces Yo no tomo en cuenta Estos tips Pero he tomado La decisión Que desde hoy Voy a tomarlos Mucho en cuenta Para llegar A más clientes Ideales Y así Aumentar mis ventas En los comentarios Cuéntame si tú también Tomas en cuenta Estos tips Y todas las herramientas Que nos ofrece Este gran negocio De Oriflame Vienen nuestras Herramientas De trabajo Que son Los catálogos Y me imagino Que van a cambiar Los caballetes De Ro Porque Ahorita están En super oferta Estos son Los caballetes Uno Es de presentación Del negocio Y el otro Es presentación De producto Pero Me imagino Que los van a cambiar Porque Están Super económicos El de Ro Viene en tan solo 35 pesos Y el de Belleza No beige Que son de los productos Viene en 55 pesos Me imagino Que van a cambiarlos O sea Les van a poner Como que una nueva Presentación Nuevo diseño Me imagino Porque están Super económicos Y viene el nuevo Plan del éxito En tan solo 70 pesos Este se los recomiendo Bastante Sobre todo Si van iniciando O si quieren llevar Su negocio Paso a paso Guiándose Por todas estas herramientas Super útiles Y padrísimas Que nos brinda Oriflame Vienen nuestras bolsitas Para dar Una presentación Bonita En nuestros pedidos En nuestras entregas Y nuestros flyers Tiene el kit De lanzamiento Con los nuevos lanzamientos Del siguiente catálogo Y catálogos Y flyers De contacto Por tan solo 249.90 Recuerden Recuerden Que estos tipos De kits Solamente son De managers Para arriba Es decir 12% En adelante Nuestros sistemas No beige Con sus sachets Que son las muestritas Vienen ya Las 5 muestras En sobrecitos Para que Ya sea Que desaprobar Un sistema Completo Y aquí nos vienen Los precios De cada sistema Con sus respectivas Ganancias Aquí nos dice Cómo hacer Una sesión De belleza Online Nos dice Que lo ideal Es que sean Pocos participantes Más o menos 5 personas Para que todos Tengan la oportunidad De interactuar Dice que los medios Que puedes usar Es Zoom Facebook Live Instagram Live O incluso Un canal De YouTube Dice que tiene que ser Súper interactivo Es decir Puedes hacer Un unboxing Abriendo un sistema No beige Y mostrando Cada uno De los productos Y puedes hacer Preguntas Y respuestas Para que Tengas Interacción Puedes descargar La aplicación Beauty Expert Para que puedas Mostrar Cómo usarla Con esto De la contingencia La onda Se hace cada vez Más digital Así es que Tenemos que Súper acoplarnos Y aprender Bastante Para poder Llevar un negocio Exitoso Así que Capacítense Aprendan A todo Lo que sea Digital Y sean Exitosos En Oriflame Y nos explica Un poquito Más Sobre cada Sistema El sistema Desayuno Sistema Balance Sistema Piel Rutina ABC Y también Nuestro sistema Nutrición Y una cosa Que noté Es que Los sistemas Subieron Un poquito De precio Pero Al igual Subieron En puntos Este es el sistema Que yo me compro El sistema Desayuno Y recuerdo Que me salía En 839 90 Con 75 puntos Ahora me van a dar 79 puntos Pero está En 900 Pesos Y en nuestro Programa de actividad Por hacer un pedido De 100 puntos En este catálogo 12 Para catálogo Número 13 Nos estaríamos llevando Esta tabla Con sus cuchillos Y un pelador Por tan solo 99 90 Pesos Recuerda que si tú Estás en tu programa De bienvenida Todavía No participas En estos programas Una vez Terminando el programa Puedes Participar En los programas De actividad Por último En este catálogo 12 Por un pedido Te llevas esta Colonia Radiant Rose En tan solo 99 90 pesos Por un pedido Que hagas en este catálogo No importa los puntos Puedes llevarte Esta fragancia Bueno Oriflamers Eso ha sido todo Por este video Espero que te haya gustado Si es así Que me regales Un like Y que si aún No te suscribes Te invito Que le des clic En el botoncito De aquí abajo Que dice Suscribirse Para que no te pierdas De mis videos Y nos sigamos viendo Por acá Y nos estaremos viendo En el próximo video Bye Bye